Y en los últimos días se han desarrollado 22 operativos en Cuenca que han dejado 50 alivadores aprendidos. La gobernadora de la SUAE, Consuelo Rillana, afirmó que están trabajando para reducir el índice de inseguridad en la provincia. Con el apoyo interinstitucional se han desplegado más de 122 operativos de seguridad dentro de la provincia de la SUAE. Solo en Cuenca se han ejecutado 22, principalmente en zonas conflictivas donde se registran muertes violentas y robos. Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han encabezado los controles que ha dejado detenidos. Se ha dado el seguimiento a 20 eventos públicos, se ha controlado 30 locales, existió una clausura de un establecimiento, se suspendió 3 locales y se retiró a 50 alivadores. Dentro de las novedades tenemos que se detuvo a un ciudadano por portar 8 dosis de cocaína y pequeña cantidad de marihuana, 6 vehículos detenidos, 6 personas detenidas por conducir en estado de embriaguez. La gobernadora de la SUAE, Consuelo Rillana, afirmó que estos operativos continuarán hasta el cambio de mando presidencial, donde ya se están coordinando los ensayos para que la transición se realice en el marco del respeto. Además mencionó que continuarán trabajando para reducir los niveles de inseguridad. Nos hemos reunido ya con el Gabinete Provincial para que cada una de las instituciones tengan ya la información pertinente para que sea una transición rápida. No vamos a permitir que la provincia de la SUAE suba el índice, de ninguna manera. Actualmente las Fuerzas Armadas se encuentran en los exteriores de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral para la ceremonia de la entrega de credenciales de los cinco asambleístas a suayos. Laura Sánchez, Telerama Noticias.